Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Tu ropa es tan ilusión que yo me he guardado en mí, ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará, no jugar con nadie más, por favor llévala aquí, tu tristeza y soledad, amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más, se arrepentirá y llorará tu corazón Y te lo pido por favor, ya no pidas más perdón, ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel, ayúdalo de amarte, amor Y deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel, ayúdalo de amarte, amor Y este es el sonido En movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tu ropa esta en la ilusión que yo no he guardado en mi Ahora tu lo pagaras cuando yo sea muy feliz La vida te enseñara no jugar con nadie mas Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor ya no quiero verte mas Se arrepentirá y llorará a tu corazón Y te lo pido por favor ya no pidas mas perdón Ya lo ves que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tu la pagaras con alguien que te aguante Óyeme mi amor tu te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odio amarte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tu la pagaras con alguien que te aguante Óyeme mi amor tu te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odio amarte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tu la pagaras con alguien que te aguante Óyeme mi amor tu te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odio amarte amor Ohúeme mi amor tu te lo buscaste Ohúeme mi amor tu te lo buscas Ohúeme mi amor tu te lo buscas Gracias.